Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy, te doy la bienvenida a esta tu sección Meditando con Uriel. Hoy realizaremos una sanación de sentimientos a través de una meditación guiada. Te recomiendo que a partir de este momento, te pongas audífonos y trates de estar en un lugar lo más cómodo o cómoda posible. Comenzamos. Siéntate cómodamente en una silla. Cierra tus ojos. Respira conscientemente, concentrando tu atención en la respiración. Inhalando y exhalando por tu nariz. Piensa en el sentimiento que quieres sanar. Ponle un nombre. El nombre que llegue primero a tu mente, estará correcto. El sentimiento que quieres sanar en forma de energía negativa, se ha alojado en alguna parte dentro de ti. Con la ayuda de tu visualización, descubre en qué lugar has ido. La primera idea que venga a tu mente es correcta. O donde sientas que se encuentra esa energía también es correcta. Ahora, vas a descubrir el color del sentimiento en forma de energía. Observa la forma que tiene. Descubre el tamaño, alto, ancho, profundidad, color e incluso su aroma. Cuando hayas identificado al sentimiento en forma de energía, lleva tus manos al centro de tu corazón. Con el propósito de llenar tu pecho y tu corazón con la luz del universo. Con la luz del amor. Siente como las vibraciones del universo lo llenan por completo. Cubriendo tu pecho con ese amor. Con esa luz de color verde. Que se expande a todo tu alrededor. Y llega a todas y cada una de las personas con las que convives día a día. A partir de este momento, comenzarás a ser empático, empática, con todas y cada una de las personas que te rodean. Para reforzar este proceso, mentalmente di una afirmación que se relacione con el sentimiento a sanar. O una afirmación poderosa que conozcas, algo como, soy brillante, fuerte, poderoso, soy un ser de luz, un ser de amor, de paz, de armonía y de estabilidad física, mental y espiritual. Después de decir la afirmación, debes mantener toda tu atención enfocada en la energía del sentimiento que descubriste. Desapégate por completo de ella. Sepárala de ti a un metro a la altura de tu nariz. Conviértete en un observador de la energía del sentimiento a sanar. Solo observa la energía del sentimiento. Es el momento de dejar de sufrir. Deja de sentirte víctima y de culpar a los demás de la situación de sufrimiento que vives. Y asume la responsabilidad de tus decisiones, de tus actos y de las consecuencias que esto ha conllevado. Sigue observando únicamente la energía descubierta del sentimiento. Solo observa la como un espectador. Cada que pasas observando la energía negativa, ésta pierde fuerza y se transforma. Al seguir observándola, tu sentir también cambia. Cada momento que pasas observando la energía negativa, empezarás a sentirte más libre. Más auténtico, más auténtica, sin la influencia de la energía negativa. Sin dejar de observar la energía negativa del sentimiento, llegarás a notar que vas sufriendo cambios. Y tu sentir también empezará a cambiar. De tal forma que alcanzarás un estado de mayor paz, armonía, tranquilidad, calidez, gozo y también sentirás dicha y felicidad. Cuando consideres que has superado por completo el sentimiento negativo, da las gracias a tu poder superior y al universo por la energía y fortaleza recibida para sanar este sentimiento negativo. Inhala y exhala. Comienza a sentir tu cuerpo totalmente relajado. Disfruta de esta sensación de paz, de armonía, de felicidad, de gratitud. Disfruta este momento que es para ti y deja que tu imaginación llegue hasta donde tenga que llegar. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Comienza a movilizar tu cuerpo lentamente, desde los pies hasta la cabeza, con movimientos suaves. Inhala y exhala, y cuando creas que sea necesario, puedes abrir tus ojos lentamente. Bienvenido, bienvenida nuevamente. Me gustaría que comentaras, ¿qué fue lo que percibiste, viste, sentiste, qué sentimiento fue el que sanaste en esta meditación? Lo puedes poner todo esto en la cajita de comentarios. Me gustaría saber quién eres, qué te pareció esta meditación. Te invito a que compartas este ejercicio con 11 personas que sepas que ha llegado el momento de que sanen algún sentimiento negativo. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Te invito a que te suscribas a mi canal, porque con tu suscripción, comentando los videos y compartiéndolos, me ayudas a tener más oportunidad de estar en contacto contigo y compartir toda esta enseñanza que hoy traigo contigo desde la energía de lanza de luz. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Gracias por tu tiempo. Te envío sanación para ti y tu familia. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.